¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mismo nombre, pero un poco distinto de... ¡Nunca falta tu trabajo! Bueno, está bien. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué tal, gente? Qué gusto estar con ustedes. Hoy vamos a tocar un tema que va a alentar a mucha gente. Un tema serio, pero muy motivador. Va a llamarse el programa de hoy Nacidos con Propósito. Todos hemos nacido con un propósito. Muchos dirán, fui fruto de una violación, fui fruto de un embarazo no deseado, fui fruto de un noviajo irresponsable, fui fruto de un adolescente que le embarazó no sabe quién. Así que, ¿qué propósito puede tener mi vida? Hoy te vamos a contar casos tremendos realmente, de personas que nacieron aparentemente con todas las ventajas posibles en esta vida y hoy Dios les rescató y son alguien. Su vida tiene sentido, tienen un propósito, están caminando en una vida plena en medio de todas las circunstancias que les toque vivir. Así que hoy, Nacidos con Propósito es un tema imperdible, compartí esto en tus redes sociales, Canal 29 Estigo o Facebook Live, compartilo por favor, ahí está nuestro muro y vas a poder darle bendiciones a mucha gente que a lo mejor necesita escuchar esta palabra. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo estás? Buenas noches, Emilio. Buenas noches, Víctor. Y a toda la audiencia, feliz de poder compartir otros jueves con ustedes y ya, demasiado quiero escucharle realmente a la invitada. Yo también, y es muy apasionante la invitada que tenemos hoy. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, Emilio. Buenas noches, Ara. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Es un gusto compartir un jueves más con ustedes y no se pierdan del increíble testimonio de la pastora Lourdes Coronel. Así mismo. Tenemos sorteos y a qué número pueden llamar para dar también. Bueno, pueden llamar, pueden enviar sus mensajes al 0984-699060. Pueden escribir en el Facebook y vamos a estar sorteando ese libro. Confesiones de una mujer desesperada, de Rebeca Nobles. Este es el libro que vamos a estar sorteando. Antes de ver el siguiente bloque, ¿por qué estamos regalando eso? Estoy mirando por un monitor, qué buena imagen tiene la RCC, realmente muy buena imagen HD. Bueno, vamos a un corte rapidito y volvemos con una vida, o sea, no una vida, nacidos con propósito y una invitada muy especial. Volvemos enseguida. Señor, señora, agarrate un cosillo y volvemos rápido porque volvemos con Sálvese, quien quiera. Fundamentos, el primer programa de apologética cristiana, conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gai, e invitados especiales. En donde aprenderás a encarar y defender tu fe de una manera racional y bíblica. Por Radio Medira, 102.1 FM o Facebook Live, todos los sábados a las 17 horas. No te lo pierdas. Ya está disponible la app de Más que Vencedores, donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular, todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más. Descarga la app de forma gratuita. Más que Vencedores, disponible en Google Play y App Store. Volvemos con todo en Sálvese, quien quiera. Una noche con propósito. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos en el segundo bloque y ya vamos a tenerse invitado ahora mismo a escribir al 0984-699-060. Facebook Live, estamos, es CQQ. Y tenemos nuestro oficiante, le enviamos un saludo muy especial al profe Silvio. ¿Pero está en el gimnasio? Sí, agradecemos al Mr. Muscle Gym, que está sobre Torillo Pacheco y Legión Civil Extranjera. Un saludo al profesor Silvio Amarra. Y de paso, quiero enviarle un saludo también al otro profe, Cristian, que siempre nos ayuda y nos está ayudando a ponernos así. Muy bien, qué bueno, están yendo siempre a entrenar, ¿verdad? Bueno, también, ¿quién te viste hoy nuevamente, por favor? Sí, como todos los jueves, estoy vestida por Faith Tienda y quiero agradecerles, porque siempre nos apoyan realmente. Realmente. Gracias. Y está siempre muy elegante, muy linda, sin tropa de varones. No, solo de nenas, sí. Bueno, perfecto. Vamos un poco a mirar la intro que tenemos sobre el programa Nacidos con Propósito para empezar a conocer esta poderosa historia. Vaya mal matrimonio. Lourdes Rocío Coronel, madre de cinco hijos. Está casada con Gustavo Escobar, pastor de la iglesia Más Que Vencedores Clorinda. Inicialmente vivía en Asunción hasta que en el año 2009 se trasladan por motivos laborales a la ciudad de Clorinda. Allí comenzó a enseñar la Biblia a algunas mujeres de esa ciudad. Y al año siguiente fundaron con su esposo la iglesia Más Que Vencedores Clorinda, en donde llevan ocho años trabajando en el área social y espiritual. Actualmente tiene un centro de estética para mujer y dirige desde hace tres años la campaña Todos Contra el Abuso Sexual Infantil en su ciudad. El día de hoy compartirá con nosotros su testimonio de vida. Muy bien, gracias. Que, bueno, realmente cuando uno cree, Dios puede hacer grandes cosas. Nos visita. Lourdes Coronel es una amiga ya de muchos años. También junto a su esposo, Gustavo Escobar. Están liderando la iglesia Más Que Vencedores de Clorinda, la ciudad de Clorinda. Ella fue a trabajar por un tema laboral. Su marido la acompañó y Dios les dio un hermoso ministerio que nos estará contando después. Entonces, ella es de profesión esteticista, dice. ¿Estás bien esteticista, Lourdes? Sí. Muy bien. Y consejera a mujeres, por supuesto. Más que nada una sierva de Dios. ¿Qué tal, Lourdes? Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, Lourdes. Me sorprendió un poquito cuando te vi porque no sabía quién iba a ser la invitada. Hasta a mí fue una sorpresa. Nacía con propósito, Lourdes. Contanos un poquito, ¿cómo es tu familia, tus padres? ¿Son la mayor? ¿De cuántos hermanos, cuántos hermanos? Contanos un poco tu historia. Soy la mayor de cinco hermanos y tengo, a ver, dos hermanos varones y tres mujeres. Beto, el conocido periodista, Beto Coronel, a quien enviamos un saludo también a él. Y bueno, tu mamá se llama... Lucy Coronel y mi papá Roberto Coronel. Todos juntos fueron a la iglesia. Un poquito voy a contar la historia, fue un 14 de febrero de no sé qué año. Sí, el 2008. Día de los enamorados. Sí. Me acuerdo que te fuiste también, me acuerdo, cuando estábamos con la niña Brasilia. Bueno, y ese día te enganchaste con Dios, pero como pocas veces vi con una persona que se había enganchado. Te comiste el libro, te iba a todas las reuniones. Y lo más importante, llevó a toda su familia. ¿Cómo fue esa parte del orden? Ya, cuando recién llegué a la iglesia, me impactó tanto todo lo que viví, que yo quería eso también para mi familia. Quería que ellos le conozcan a Jesús. Y hablé con la pastora Lilian y le preguntaba cómo podía hacer, porque mis padres eran súper católicos, súper religiosos. Entonces yo no sabía. Y ella me dijo que oré. Y oré, oré, clamé por ellos. Y a los un mes de que yo me fui a la iglesia, ellos fueron todos. Pero Beto no era ateo. Beto era ateo. Y me dijo, si yo llego a creer en Dios, si Dios hace un milagro, yo voy a barrer la iglesia, me dijo. Así me dijo. Si Dios hace un milagro. Si Dios hace un milagro y yo veo, y es un milagro, yo voy a creer en Dios, dijo. Y lo cuéntalo públicamente. Y bueno, dije yo, la Biblia dice que caminamos por fe, no por vista, pero bueno, yo era muy intelectual. Pasó el tiempo y de a poco le hicimos amigo, consejero, consejero, le conocí a su novia, hoy actualmente a su esposa. Y pasaron el tiempo, no sé, un año, dos años, y se iba a casar con nosotros. Se convirtió, se iba a la iglesia. Habló un año. Un año. Y el día del casamiento yo entro a la iglesia y le veo a Beto con su traje barriendo la iglesia. O sea que había sido, ahí se concretó el milagro. Su milagro era que Diana lo hacerte, ¿verdad? Bueno, ahí está su milagro. Lourdes, yo conozco algo de tus testimonios, pero ayúdame un poco a hacerlo de una manera ordenada. Y creo que tenemos que arrancar justamente de cómo fuiste, cómo naciste, cómo fuiste concebida, en qué hogar, en qué contexto. Contanos un poco tu historia. Mi mamá fue violada de esa violación, se quedó embarazada de mí. Y eso yo me enteré más o menos cuando tenía 12 años. O sea, a los 12 años me enteré de que mi papá, que yo creía que era mi papá, no era. Que era el esposo de tu mamá. Claro. Miramos, a los 12 años. Ellos se casaron cuando yo tenía 2 años. Y yo a los 12 me entero porque mi abuela paterna, ¿verdad? Me cuenta de que su hijo no, era mi papá. Y yo le pregunto, mamá, ella me niega, pero a los 15 años yo seguía investigando. Miramos. Y a los 15 años ella sí ya me cuenta la verdad y me dice que me ocultó eso porque no quería herirme, no quería que yo me sienta mal. Que es un poco un error, Lourdes, ¿verdad? Porque hoy sabemos por experiencia de que si a un niño de pequeño no ella le va contando la verdad, mira que él no es tu papá, ella no es tu mamá, o sos adoptada, adoptada, lo recibe con mucha más naturalidad que cuando sea grande, ¿verdad? En fin, es otro punto. Ahora, yo me quiero quedar en algo muy importante. Sos fruto de una violación. Sí. El gran pedido y el grito de los abortistas es este. ¿Qué pasa si alguien es violada? ¿Está obligada a tener su hijo fruto de una violación? Dificilísimo, una situación terrible, pero acá vemos el fruto de una mujer que, no sé si después me querés responder eso, Lourdes, decidió tener a ese bebé fruto de una violación, amarla, asumir la responsabilidad, y bueno, y hoy en día, solo que soy, todo lo que vas a hacer, todavía sé que le dices mucha satisfacción a tus padres, Lucy y don Roberto se van a más que vencedores, y les conozco, he hablado mucho, y leíste hermosos nietos y nietas, etcétera, pero, Lourdes, no quiero entrar en ningún detalle morboso, ni tampoco faltarte respeto, pero, ¿cómo fue esa violación? ¿Fue en un lugar peligroso? ¿Fue una persona conocida? ¿Sabes quién es tu papá biológico? No, no. Ella me dice que fue a un cumpleaños de una compañera, porque ella tenía 18 años. Fue a un cumpleaños. ¿18 años? Sí, fue a un cumpleaños, y ahí le dieron de tomar algo, y ella no sabe cuántas personas en realidad abusaron de ella, y no sabe quién fue. O sea, que ella despertó, y se percató que mientras ella estaba inconsciente, abusaron de ella. Sí, sí, que abusaron de ella. ¿Y se entera, Lourdes, que está embarazada al mes, me imagino? ¿Qué dijo? No, ella me dijo que se enteró cuando estaba de tres meses. ¿De tres meses? Sí. ¿Y qué dijo Lourdes? Y se sintió muy mal, trató de ocultar su embarazo, y se fajaba, porque ella sabía que nadie, ya estaba juzgada por lo que fue violada, ya todo el barrio hablaba de ella, y ella me cuenta que ni le saludaban, imagínate 42 años atrás, ¿verdad? Y bueno, después me dice que ella se enfajaba para que sus padres no se enteren, porque tenía miedo de que no me acepten por lo que aconteció. Que a vos no te aceptes. Esa fue una violación, esa fue una violación, no fue que ella... Que ella estaba durmiendo al lado de mi abuela, y yo paté, o sea, le paté. Y ahí se dio cuenta. Se sintió mi abuela. Y lógicamente, ¿qué dijeron tus abuelos? ¿Qué le dijeron a te vamos a apoyar a mi hija? ¿Cómo fue el tema? Y al principio no, al principio no. Mira, pues a pesar de todo, no le creyeron que ella fue violada. Sí, 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 le creyeron todo, porque eso fue una noticia. Pero no podían aceptar, ¿verdad? Pero el embarazo les costó aceptar por lo que fue. Totalmente entendible, ¿verdad? Lo hacemos con mucho respeto, porque sabemos que hay gente que hoy posiblemente está en su casa en esa situación. Que pasó lo mismo, que pasó por lo mismo. Así mismo, y está ahí. Ahora, Lourdes, bueno, se asume la situación. ¿Cómo llevó tu mamá ese embarazo todo ese tiempo? Y ella, a los siete meses de embarazo, se enteraron todos y un mes después ya nací yo. Y me dijo que todos estaban muy felices cuando... Cuando ya te vieron. Cuando ya me vieron. Y que fui la alegría de la cama. Me imagino. Lourdes, decime, ¿y ella buscó ayuda o no? ¿O ahí nomás le contuvieron tus padres durante ese periodo de embarazo? Y ahí nomás le contuvieron. Es más, ella, yo no tenía un nombre, un apellido. O sea... ¿Nació o te dio el apellido de tu mamá? No, ni eso, o sea, nada. ¿No tenías nada? No, nada. Bueno, y naciste, te llevó a la casa, los abuelos felices. Sí. Ya te empezaron a aceptar. Y se casa a los dos años, no te puedo preguntar mucho porque eras muy chiquitita. Después a los cuatro años me dijiste... No, a los doce años recién. Tuviste una vida normal. Nadie te dijo nada hasta los doce años. Hasta los doce años. ¿Ahí por qué sospechaste lo de eso? Tuve una infancia muy dura, ¿verdad? Sí. Vivimos, mi hogar era un hogar muy inestable, con mucha violencia, con mucha violencia. Y en una de esas violencias, yo fui muy brutalmente golpeada, ¿verdad? Entonces mi abuela por eso me cuenta. Ah, te dice por qué. ¿Entendés? Y me dice que corra, que me vaya antes de que... Y ahí entonces vos te dice, ¿qué te dice? Vos no sos su hija. Vos no sos su hija, tenés que irte de acá. Pero no te dijo la forma en que fuiste conmigo. No, no, no me dijo nada. Y yo cuando le pregunté a mi mamá ya me negó. ¿Te negó? Me negó. Entonces yo igual investigaba, hablaba con mis tías, con amigas de mi mamá. Nadie te decía nada. Nadie me decía, pero tampoco me negaban. Ahora, ¿cuáles fueron las luchas más fuertes que tuviste entre los dos y quince años, hasta que te dijeron que vos sos adoptada? ¿Qué luchas tuviste en ese periodo de tiempo? Tenía muy baja autoestima. Muy baja autoestima. Creía que no valía nada. Me encerré en mí misma y yo tengo un temperamento muy sanguíneo. Sí, son muy extrovertidas. Sí, y sin embargo en ese tiempo yo vivía encerrada en mí misma. No tenía amigas, no tenía amigos. Baja autoestima, encerrada en sí misma, no tenía amigos, amiga, estaba aislada. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a seguir escuchándole a Lourdes, su testimonio de vida. Fue violada a su madre. Fue concebida bajo una violación que ni siquiera sabe la mamá de quién fue, porque entre varios posiblemente lo hicieron. Y nos está contando su historia. Me gustaría saber en qué te escondía en vos misma, a qué te referís. Pero vamos a responder esa pregunta al volver de este corte comercial. Tremenda historia, Señor, Señora, no te pierdas del próximo bloque de Sálvese Quintia. Que dura una vida, es una batalla, nueva cada día, uno siempre cree. Fundamentos, el primer programa de Apologética Cristiana. En donde aprenderás a encarar y defender tu fe de una manera racional y bíblica. Por Radio Medira, 102.1 FM o Facebook Live, todos los sábados a las 17 horas. No te lo pierdas. Ya está disponible la app de Más que Vencedores. Donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular. Todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más. Descarga la app de forma gratuita. Más que Vencedores, disponible en Google Play y App Store. Volvemos con esta increíble historia de una vida con propósito. Esto es Sálvese Quintia. Muy bien, gracias Guille. Nos puedes enviar tu mensaje, vamos a estar leyendo dentro de un rato más. ¿A qué número ahora mí? A los 794-699060 y por el Facebook también. Así es, muy bien, perfecto. Tenemos ahora un material de gente que ha sido bendecida, que su vida se ha sentido elevada gracias a la vida de Lourdes. Vamos a mirar testimonio de gente que nos va a contar cómo su vida alcanzó un propósito y fue bendecida por la vida de esta mujer. Vamos a notar. Bueno, la vida de la Pastora Lourdes para nosotros realmente fue muy importante en nuestras vidas. Sus testimonios, su ejemplo, realmente nos marcó, nos ayudó. Nosotros llegamos con muchos problemas, con muchas situaciones y ella nos orientó tanto con su testimonio como con sus palabras, con sus enseñanzas, con sus consejerías. La Pastora Lourdes ha hecho muchísimas cosas en mi vida. El cambio que me trajo en mi vida, en mi familia, es grandioso. Era una familia pata para arriba y que no tenía sentido y ahora sí tiene sentido. Con la palabra que la Pastora Lourdes puso en mi vida. Lourdes, Lourdes es el amor de mi vida. Realmente llegó en un tiempo muy especial en mí y fue de mucha bendición. Y ya en estos ocho años de ministerio pudo ver que hay un propósito en su vida porque cada día que pasa veo que ella es de herramienta, en testimonio, en una mujer valiente que sabe realmente qué es lo que quiere, qué es lo que Dios puso realmente en su vida. Y yo puedo realmente ser muy bendecido a través de ella porque veo que muchas mujeres golpeadas, abandonadas, abusadas quizás, veo que ella puede ser un canal de bendición a través de su testimonio, de todo lo que ella está viviendo, lo que vivió. Yo sé que más que vencedores no sería lo que hoy es si ella no estaba conmigo, sino es lo que Dios puso en ella. Bueno, qué lindo es ver que tanta gente está agradecida a Dios por la vida de uno. Hay gente que nace y trae tantas desgracias lastimosamente y hay gente que viene con todas las ventajas pero toma su decisión. Yo siempre suelo decir algo, vos no decidiste en qué familia nacer, qué padres tener, qué color de piel tener o qué estatura, no decidiste qué nación, qué país vas a nacer, ni el barrio, nada. Pero sí podés decidir la vida que vas a tener de ahora en más y eso es lo que vale realmente. Lourdes, tenías 12 años, estabas con muy baja autoestima, bueno, hasta los 15. Te metías en vos misma a veces, poca amistad, ¿cuál era tu escape? ¿Podríamos decir que vivías deprimida o no tan así? Sí, vivía deprimida. ¿Deprimida? Deprimida. ¿Nunca pensaste en suicidarte? Sí. ¿Pensaste? Sí, pensé muchas veces. ¿Seriamente? Y una vez seriamente. Y Lourdes, contame, sos una linda señora, o sea, con todo el respeto de mi querido amigo Gustavo, y me imagino que en esa edad eras muy bonita también, muy parecía a Ña Luz, entre paréntesis, a su mamá, y se acercaban los chicos, había alguien que te quería cortejar, o no, era así. Sí, sí, sí. ¿Y vos rechazabas? Sí. ¿Por qué vos no te sentías? No me sentía linda, no me sentía que valía nada, o sea, yo... Evidentemente el daño es tan grande que no importa la belleza que puedas tener notoriamente, si tu corazón no está bien, no hay casos realmente. Una preguntita, ese rechazo que sentías hacia los muchachos, ¿era consecuencia de la violencia que vos sufriste o porque vos sabías que, como fuiste concebida? Por la violencia más que nada, porque yo no quería vivir eso en un futuro, entonces yo decía voy a estar sola y... Y a los 15, cuando te dijo tu mamá, ¿qué te digo? ¿Sos adoptada o no sos la hija de él? No, me contó la historia, ¿verdad? De que ella fue abusada sexualmente, que por eso no me decía para no herirme, y ahí me sentí peor. ¿Por qué? Me sentí peor porque yo no sabía, ahí ya no sabía, yo tenía esperanza de saber quién era mi papá, de donde yo vine, y ahí ya no tenía esperanza de saber, y no sabía quién era, nada. ¿Cómo te metiste más en la depresión, en la tristeza o te liberaste? No, ahí ya tenía 15 años, ya tenía otro tipo de amistades, ya estaba en el colegio, empecé a salir, a conocer otras personas. Estaba más ocupada también en todas las cosas que hacía seguramente. Claro, ya trabajaba también, desde los 15 años, sí, desde los 15 años ya trabajo. Y bueno, y empecé a salir con mis amigas, con mis amigos, ahí le conocí a un muchacho con el que me casé, a los 17 años, tuve dos hijos con él, y le quise mucho, pero yo sé que fue un matrimonio más para salir del ambiente donde yo estaba. Escapar del lugar. ¿Y cómo afectó tu área sentimental, tu condición de la manera en que fuiste conseguida, Lourdes o no? Sí, claro, por la baja autoestima que tenía, yo pensaba que nunca iba a poder hacer nada bien. ¿Cómo se manifestaba eso de manera concreta? ¿Celos, inseguridad para emprender algo? Inseguridad para emprender algo, empezaba algo y no terminaba. Ah, ya. Porque tenía miedo de que fracase y antes de que pase eso ya corría. Lourdes, ¿y tu proceso con Jesús cómo fue? Vos llegaste a más que vencedores, antes tenías una, ¿cómo era tu relación? Yo quisiera esperar un poquito más, Víctor, porque saltaste muy alto, porque estamos hablando de 15, 17 años y ella llega a los 30 por ahí. Porque, ¿verdad? Porque tenemos que contar que Lourdes tuvo un primer matrimonio con dos hijos, luego tuvo un segundo, ¿verdad? Con dos nenas que también quería un poquito más cuente de la historia de Jimenita y luego recién aparece, por eso es que quiero un poco llevar más. ¿Tenemos algún mensaje en la audiencia? Sí, tenemos. Sí, tenemos unos cuantos. Dice, hola, soy Luisa de Mariano. Me acuerdo de un encuentro de mujeres donde ella contó su testimonio. Dice, Dios me habló mucho a través de ella, de cuánto me ama y que mi vida tiene sentido en Dios. Saluditos. Dice, ¿cómo hiciste para superar todo lo que te pasó, Lili Benítez? Quiero el libro. Saludos desde Luque, Viendo en Familia. Quiero el libro. Hola, tengo una amiga que se enteró que fue fruto de una violación y está muy triste. ¿Dónde puede recibir ayuda? Al 200-2714 puede llamar, 021-200-2714. Señora, dice, ¿cómo fue que cambió su vida de un día para el otro? También fui producto de una violación y no logró superarlo. Mira la cantidad de gente. Ya contó y va a contar aún más. Mi vida ya no tiene sentido. Mis padres son separados y fui violada a los 15 años. No veo más razones para estar vivas. Es el caso de muchísima gente, indudablemente. Bueno, le tenemos de vuelta después mucho tiempo. Si alguien se quiere esconder de esta persona que quería presentar, tiene que venir a saberse quién es él. Nunca lo voy a encontrar. Guille Gallo, después de no sé cuántos programas. Muy bien. Hola, Guille. Hola, Guille. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Bien. ¿Pasa, Guille? Es caponete. Ah, vale, sí. No vas a perder la oportunidad. Estuve por Honduras. Quise conocer un material, pero no me salió. No me salió. Realmente, Chela. Pero bueno, está bien. Mira, está vertical y eso. Pero la próxima prometo hacer un al exterior. Por eso se cortó el pelo. Todo mal de la burra. Está más morochito. Sí, realmente. Bronteado. Sí, bien morocho. No, mentira. Allá es verano y es el calor como Paraguay en Honduras. Sí, horrible ese calor ahí. Un calor humedísimo y la tierra también así bastante... ¿Playa y playas? Sí, hay una playa donde estuvimos también, se llama Puerto Cortés. ¿En el mar o algún lago? Sí, 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 mar. Porque Guatemala, por lo menos, tiene playa horrible. Todo es volcánico, pero tiene un lago precioso y ahí la gente va a veranear. No, no, ahí tienen un... Tienen una playita así. Tienen una playita. Perfecto. ¿Qué nos contás querido Guille? Vos también pareces una historia medio... Sí. Complicada. Yo también tengo una historia bastante complicada. Pero contanos algo, contanos algo. Sí, por ejemplo, mi hermano a mí me lleva 16 años de diferencia. O sea que vos sos 16 años menor que tu hermana. Sí, porque mi mamá perdió cuatro hijos. ¿Entre ella y vos? Entre ella y yo. Yo nací, pero... Cuatro hijos embarazos estamos hablando. Sí, sí, cuatro. Vamos a aclarar. Una nació, llegó a nacer, se lió con el coronavirus. Sí. Y Cali falleció. Porque ella tenía la cadera muy chica y yo necesitaba espacio. Bastante. Entonces mi mamá reposó siete meses. Siete meses hasta que yo nací. O sea que desembarazó vos y siete meses acostada a tu mamá. En cama absoluta. Solamente para irse al baño a veces. Y nací yo. Creo que salí bien. Pero quiero decirle más algo también, bra. Yo, como siempre cuento muchas cosas, conté ya en la televisión sobre mi vida, verdad, que nací lo ya medio gordito. No, era el más churro, verdad. El gordito siempre es el centro de la burla generalmente. En eso encanta. Tienes que ser cachián, mandé, verdad. Entonces yo trataba de ser el centro de la atención porque yo quería probar porque yo valía para algo, verdad. Ah, mira. Encima, vengo de una familia que era pobre, así para guiso los domingos y eso, verdad. O por lo menos los domingos comete, te comí un asadito, verdad. Yo así, mi mamá hacía una cacerola así de guiso y el lunes era rico. El martes entraba todavía, miércoles ya era verde, así arriba. Pero pude estar acá. Y solamente yo también quería compartir que yo también muchas veces estaba pensando sobre todo lo que yo estuve haciendo estos últimos tiempos. Por ejemplo, la primera vez que yo iba a predicar. Yo pues ahora predico también. Estoy pastoreando muchos jóvenes en la calle. Y yo me acuerdo que yo alquilé mi traje, el alquilé un traje. Porque de traje pues yo tenía que predicar los niños. Si no, no es un guía. No, la unción venía en el traje pues. Entonces me puse mi traje. También me puse faja, pero no para ocultar embarazo, para ocultar otra cosa. Traté de esconder todo bien lindo. Planché mi camisa, me acordé que había un baño para bañarse. Me bañé, me peiné, le robé a mi papá su perfume. Mi mamá y mi papá estuvieron ese día en la iglesia. ¡Nadie no vino! O sea, nadie me quería escuchar. Pero también la iglesia estaba pasando por un proceso de división y todo ese tema. Y encima ya te envían a vos para predicar. Encima mi papá me manda de frente. Era para matar la iglesia finitivamente. La primera vez que iba a viajar era con un grupo. Yo soy músico. Iba a viajar a Brasil para tocar con una banda. Y yo me acuerdo que no tenía plata, ¿verdad? Y vos por ahí experimentás la etapa de la oración. Primero te vas a hacer el pobre. Señor, por favor, contesta a tu siervo. Después ya querés declarar ya. Es pacta ya. Es el nombre de Jesús. A todo lado, profe, la promesa de que me iré. Y la plata vendrá como maná del cielo. Aleluya, ya. Alguna lengua le metes. De paso para tratar ese espiritual. Despedate enoja con Dios. No, uy, nada. Si fueras de verdad. Si realmente existieras. Yo, tu siervo. Acá estoy sirviéndote. Así mismo oraba el pastor Gustavo Escobar. Así mismo oraba. Estábamos en ese proceso. Y me fui un poco a la terminal. Y me fui, wow, por fe. En el piso me voy a encontrar para mi pasaje. Me acuerdo, 700 mil salía. Me fui. No encontré. Pele yo. O sea, la gente venía y me decía. Usted se va. Me decía. ¿Y vos por qué haces? Acá tenés que ir para tu pasaje. Y esa gente viene y te pregunta. Eso es infeliz. ¿Verdad? Yo le voy a decir. No, yo vengo nomás para apoyarles. ¿Verdad? Pero dentro tuyo estaba. En el nombre de Jesús. Una señora se le va a caer su billetera. O sea. Me va a encontrar. Y no encontré nada. Pero ¿sabes qué? Yo quiero decir. Concluir con esto. Hoy, la semana que viene, estoy viajando al noveno país. ¿Al noveno país? ¿Qué país ya estuviste? Estados Unidos, Panamá, Honduras. Estados Unidos, Panamá, Honduras, Brasil, Argentina, Corea del Sur. Estuve en Nepal. Y la semana que viene estoy yendo al país de mis padres a Uruguay. Por primera vez en mi vida. Ah, mira, qué bueno. Y estuviste encima. Sos aquello que comía el guiso hasta el miércoles por ahí, ¿verdad? Hasta el viernes. Que iba a terminar la pescada. Y dice, a alguien se le cayó un poquito de plata, ¿verdad? Sí. No, y pues se nota ahí. Sí. Naranjito ahí. ¿Le parece? ¿Verdad a su hijo? Afectado nomás. Pero, y hoy estoy con eso. Dios me dio un propósito. Y eso también quiero decirle a la gente. Yo no sé de dónde vos venís. No sé cuál es tu familia. No sé cuáles son tus situaciones económicas. Pero Dios puede cambiar tu destino. Así es. Hoy viajo. Vivo haciendo muchísimas cosas. Estoy en la televisión. Estoy en la televisión. Y solo porque Dios pudo cambiar mi destino y me hizo quien yo soy, ¿verdad? Para que podamos creer a pesar de circunstancias. Sí, sí, ahora... Como dije hace rato, no decidiste dónde nacer, pero sí decidiste qué vas a hacer de tu vida ahora más. Exactamente. Y hay mucha gente en Paraguay, estamos hablando ahí con Fertunce, que hay muchas personas que están pasando lo que la pastora pasó en el interior. A patada conozco gente que pasó por eso, ¿verdad? Entonces, hay esperanza. No sé cómo naciste, pero vos decís cómo va a terminar, como decís en mí. Muy bien. Oye, estará bien. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, querido. Gracias, gracias. Gracias a todos, ¿eh? Bueno, seguimos con... Bueno, vamos a ir a un corte comercial ahí, perdón. Vamos a un corte comercial y vamos enseguida con... ¡Sálvese quienquiera! ¡Ya volvemos, señoras, a buscar tu paila que no se queme tu comida porque volvemos con... ¡Sálvese quien, quien, quien quiera! Fundamentos, el primer programa de apologética cristiana, conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüero's Guide e Invitados Especiales, en donde aprenderás a encarar y defender tu fe de una manera racional y bíblica. Por Radio Medira, 102.1 FM o Facebook Live, todos los sábados a las 17 horas. No te lo pierdas. Ya está disponible la app de Más que Vencedores, donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular. Todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más. Descarga la app de forma gratuita. Más que Vencedores, disponible en Google Play y App Store. ¡Suscríbete! 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 ¡Quim! ¡Está aquí! ¡Decapollá tu celular y venida acá a mover la tele! ¡Estamos con todo! ¡Con Sálvese quien quiera! Muy bien, gracias Guille Bueno, estamos en el cuarto bloque Envía tus mensajes A 0184-699-060 Ahora vamos a mirar la segunda parte De los testimonios de vida de las personas Que han sido impactadas por La querida Lourdes que está con nosotros Vamos al material Fue una bendición para mi vida Porque ella llegó justo En el momento en que más necesité Y ella me Enseñó a Conocerle más a Jesús Me sostuvo en el momento en que más Necesité Y estoy muy conforme Con ella y Le agradezco mucho a Dios porque le he conocido A ella. Quería comentarles que el testimonio De la pastora Lourdes fue de mucha Bendición para nuestra vida A través de ella Nuestra familia se ha fortalecido Ha sido de mucha bendición para nuestro Matrimonio, el ver como Ella salió adelante Porque creo que Dios tenía un propósito Con su nacimiento a pesar de todas las circunstancias Que ella ha pasado Y eso nos alienta a nosotros como iglesia Como hijos de Dios A seguir adelante Porque ella a través de su vida Nos demuestra que cada uno de nosotros Tenemos un propósito En esta tierra Bueno, qué lindo ver tanta gente Que se ha sentido agradecida a Dios Por la vida de cada uno de nosotros Mucha gente en Lourdes ¿Cómo te sentís ver eso Comparado con aquella época Donde sentías que tu vida No tenía sentido, que era vacía ¿Qué hay en tu corazón al ver esas cosas? Mucha alegría Alegría saber que la gente le puede ver A Dios en mi vida Porque eso es lo que yo le pido siempre al Señor De que la gente pueda ver a Él en mi vida A pesar de mis errores Y la semana pasada cumplieron 8 años ya De tener esa iglesia En la ciudad de Corintia La segunda iglesia Digamos de mayor influencia en la ciudad Hay que decirlo No es jactancia sencillamente Ver como Dios ha levantado de 20 y pico Iglesias Es la segunda Y es creo que la más joven La más joven ¿Verdad? 8 años nomás Y que le decían 25, 30 Sin desmeditar a nadie Pero para que uno vea nomás Que aquel que cree todo le es posible Lourdes Voy a hacerlo rápido Porque aquí habla mucho De la parte de tu restauración Tuviste dos hijos varones Tu primer matrimonio no funcionó Luego volviste a tener otra pareja Tuviste dos nenas La segunda Nació O sea, no nació Hubo una negligencia médica Un tema ahí Era siete mesinas Y quedó cieguita La querida Jimena Jimena ¿Cuánto tiene Jimena? Cumplió 14 el 1 de agosto Y ella es ciega Digamos de nacimiento Para que la gente entienda Le quitaron la incubadora Y ella quedó Con la retinopatía Del prematuro Grado 5 Que es una ceguera irreversible Ah, bueno Ahí vino otro golpe de la vida Terminó esa segunda relación Con el padre de tus dos nenas Y ahí Bueno Tuviste una vida Donde Tal vez buscabas Algún propósito Hasta que una vez Y ahí Desde ahí que arrancaba Vuelta contigo Un 14 de febrero Del año 1900 2000 2008 2008 Fuiste a la iglesia Invitado por un amigo Más que vencedores Oramos por vos Me acuerdo que Dios Me dio una palabra Para tu vida Y bueno ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué es lo que sentiste Tan especial? ¿Cómo dijiste? Bueno Para irme a la iglesia Yo estaba en la azotea De mi edificio En donde trabajaba Y estaba hablando Con ese Dios Que de oídas conocía Y le decía Que si Él solamente me amaba Que yo quería saber Si Él me amaba realmente Y que si yo comprobaba Que Él me amaba Yo no me iba a suicidar Al día siguiente Al día ¿Cómo planeabas Si es el 15? Si yo me fui a ver todo Si donde yo me iba a tirar De verdad me iba a morir ¿Verdad? Porque estaba en el piso 14 Y yo estaba calculando todo Y me acuerdo que yo fumaba Cuando eso 40 cigarrillos por día ¡Wow! Y eran Eran las 7 menos cuarto De la mañana Y yo buscando mi encendedor Para prender mi tercer cigarrillo 7 menos cuarto de la mañana En mi encendedor Estaba en la tapa de la agenda Donde un amigo Me había puesto el croquis De la iglesia Más que vencedores Y los días de culto ¡Qué lindo! Entonces Ahí le llamo Y le digo que me quería ir A su iglesia Y me dijo Justo hoy es culto Y entonces fui Era un martes Jueves 14 de febrero Sí Y fui a la iglesia Y me acuerdo que en la vereda De la iglesia Tomé un cigarrillo Antes de entrar Antes de entrar a la iglesia En los nervios Sí Pero entré Y todos me saludaron Con tanto amor Me bendecían Y cuando estaba En medio de la alabanza Y la adoración Una música tocó Muy profundo Mi corazón Que era Dios de pactos Esa parte que dice Que Él guía nuestro destino Y ahí entendí que Dios Guió mi destino A ese lugar Para que yo pueda conocerle Y encontraste Tu identidad En Cristo Sí Desde ese momento Bueno En medio de todo eso Terminó la alabanza Y el pastor Empieza a ministrar Y yo estaba en el fondo Y yo estaba en el fondo mismo Y Él me llama Había muchísima gente Y Él me llama Y yo no me quería ir Por la forma que me fui vestida Pero me fui Corrí al altar No, estaba escandalosamente Pero A lo mejor hubiese Había escogido otra ropa Pero tampoco era un escándalo Y me fui Y Él me dijo Que Dios me trajo ese día Porque estaba perdidamente Enamorado de mí Que Dios mamaba Y fue la pregunta Que yo le hice a la mañana Gloria a Dios Entonces ahí entendí Que yo tenía un propósito Qué lindo Y ahí me acuerdo Que te compraste No sé cuántos libros Leías libros por semana Y tenía Dios puso en mí Un hambre y sed De conocerle Que yo estaba Apasionada por Él Yo quería Conocerle Quería saber Quién era ese Dios Que tanto me amaba Y no faltaba Ni un culto Ni un estudio bíblico Nada, nada Empezaste a invitarle A tu mamá A tu papá Después sí Ellos no querían saber Nada primero Sí, me imagino Pero después mi hermano Beto Beto Qué grande El que era ateo Me dijo Que me están enseñando Que yo dejé de fumar Y que yo leía mi Biblia Porque antes yo dormía Todo el día Un domingo Después de venir De Parreal Y no Y yo ya me levantaba Temprano Me iba a la iglesia Venía Leía todo lo que el pastor Predicaba Yo leía otra vez En la Biblia Yo estaba muy apasionada Y si naciste nuevo Porque cuando uno nace Pues tiene hambre Y sé de la leche Y sé de la leche Escritura No adulterar Y dice la Biblia Y bueno Y ahí Beto Fue el primero que te convenió ¿Cómo fue? No estábamos todos en casa Y fue un sábado Y yo le invité a toda la familia Y le dije Que si no lo hacen Por Dios Hagan por mí De que yo necesitaba Que ellos me demuestren su amor Y si se iban conmigo a la iglesia Una compañía Si le lembrete Y todos se fueron Increíblemente Estaba mi hermana Que vivía en Ciudad del Este Ese día Y fuimos todos Entre 15 personas Sí Yo me acordó Una tribu En un solo día En un solo día Vinieron todos Todos Y todos se quedaron Y ya nunca más dejaron de ir Pero así en grupo Y una restauración Realmente en mi familia Sí realmente Tenía Lucio Un coronel Beto Nosotros éramos una familia Que nos amamos Pero como vivimos Tanto dolor Nunca nos decíamos Te amo Y me acuerdo que el pastor Emilio Se fue a la casa de mi papá Y nos sentó a todos En la sala Y nos hacía repetirnos A cada uno Te amo Y es impresionante Cómo nos costaba Poder decir esa palabra Tengo una pregunta ¿Cómo fue el cambio En el trato con tus hijos? Porque me imagino que antes Con todo el dolor Que vos pasaste Fue medio difícil Dar amor ¿Verdad? Y después De que le conociste a Cristo ¿Cómo cambió eso Con tus hijos? Yo traté siempre De darle amor a mis hijos Porque yo quería darles Lo que yo no tenía Pero claro que No era un amor Como el de ahora Que es un amor Sin condiciones Que yo le amo Y trato de enseñarle Que Dios le ama Y yo sé que es una buena mamá Como todo ser humano A veces uno piensa Que un pastor Una mujer de Dios Tiene que tener una vida perfecta Y no es así Tenemos nuestras luchas Tenemos nuestros problemas Pero yo sé que el corazón De tu hijo Es un corazón noble Sé que van a servirle al Señor Y sé que esta carrera No terminó De ninguna manera Ni siquiera No sé si estamos En la mitad todavía Me piden mensaje Que leamos por favor Y después vamos a hacer Una última pregunta Impactante los testimonios No creo en las casualidades Son ejemplos De que Dios hace todo Con un propósito Eunice de Sajonia Viendo en familia Conocemos el testimonio De esta mujer Y con toda la familia Coronel De toda la vida El cambio es impresionante Sigan adelante Familia González De Barrio Obrero Viendo desencarnación No paro de llorar Mientras miro el programa Me siento identificado Con lo que hablan Miguel Convencido de que mi vida Tiene un propósito Gracias por el programa Karen De Luque No creo en Dios Dice Me encantaría creerle Pero no puedo Muy bello el programa Y las historias de vida Que cuentan Y bueno A lo mejor Si me encantaría Que la Biblia Dice que ese deseo Ya Dios mismo Pone en tu corazón No vaya a tener miedo De pedirle a Dios Una oración Ahora mismo En este momento Quiero conocerte realmente No te olvides Que el hermano de ella Era un ateo también Sin embargo Reconoció a Dios Y es una experiencia espiritual No se te va a bajar Un ángel del cielo Puede que si también Si Dios quiere hacerlo Pero se va a revelar En tu corazón En tu ser interior Ahí va a empezar A nacer eso en vos Bueno Lourdes Están por pedirme El corte Y tanto queda que hablar Pero hoy Estás liderando Una iglesia Con tu esposo ¿A los cuantos tiempos Ya empezaste Esa congregación Con Gustavo Después de haber Sido creyendo O sea convertirte Vení a la iglesia Un año Un año Un año Ahora Alguien dirá ¿Por qué es responsable Usted para ponerle A una pareja un año? No Yo no puse nada Ellos fueron a trabajar Porque se molaron a Clorinda Por trabajar En la cancillería Lourdes Y ahí empezaron Un grupo de jóvenes A venir Vamos a estudiar la Biblia Como nos vamos A enseñar la Biblia Si los chicos quieren saber Y vienen y vienen Y vienen Y se fue formando Una congregación Que terminamos Por oficializarlo Porque nació así mismo También la iglesia Magencia Y ahí por el camino Estudiando Aprendiendo Con acierto y desacierto Hasta hoy en día Que es una congregación Totalmente consolidada Lourdes Tómate un minuto Lo que quieras Para decirnos Alguna reflexión final Especialmente aquellos Que ahí en esa cámara Nos están mirando Y tal vez Están pasando En situación difícil Y bueno Te animo a que realmente Creas en Dios En que Él tiene Un propósito Para tu vida Que si tenés Baja estima Por lo que viviste O por lo que te hicieron Creer que sos Dios pasa hoy De nuevo junto a ti Como dice la palabra Y te mira Y quiere cubrirte Quiere cubrir Todo lo que sos vos Con su amor Y como dice la palabra Encantares 4.7 Que es el versículo Que a mí me sostuvo Muchísimo tiempo Que Él me ve hermosa Que Él me ve perfecta Que Él me ve sin manchas Y es eso Yo me agarré De esa palabra Para poder caminar Todo este camino cristiano Porque con toda la historia De vida que yo tengo Mucha gente No creía en que yo Si era una hija de Dios En que yo si iba a caminar En fe Siempre Y bueno Yo me sostenía De esa promesa Del Señor Que Él me ve perfecta Que Él me ve sin manchas Y así también te deja vos Perfecto Gracias Lourdes Gracias Lourdes Por haber estado acá Gracias Lourdes Por haber estado acá Gracias Lourdes Que está detrás de cámaras Su esposo Sus hijos Gracias Lourdes Y bueno Seguramente muchas veces más Te vamos a estar Llamando y convocando Para hablar más todavía Con todo esto Que en algún momento Va a llegar ese debate Que ya hecho se da socialmente Aunque la constitución No permite Es un debate En el sentido De concientización Nada más Sobre el tema del aborto Pero eso Vamos a hablar más adelante Gracias Lourdes Por haber estado con nosotros Gracias Lourdes Nos vamos un corte Y nos vemos enseguida Ya volvemos Con sálvese quien quiera Hay mucho más Fundamentos El primer programa De apologética cristiana Conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gai E invitados especiales En donde aprenderás A encarar y defender tu fe De una manera racional y bíblica Por Radio Medira 102.1 FM O Facebook Live Todos los sábados A las 17 horas No te lo pierdas Ya está disponible La app De más que vencedores Donde encontrarás Contenido exclusivo Para tu celular Todas nuestras novedades Eventos Prédicas Y mucho más Descarga La app De forma gratuita Más que vencedores Disponible En Google Play Y App Store Ya estamos con todo Con sálvese quien Quien quiera Muy bien Ahora Fertun van a mostraros Un poco el dibujo Fertun Me imagino que Estaba ha sido Dificilísimo Lograr un dibujo Como este ¿Verdad? No, no, no ¿Te es fácil? A ver si te parece A ver si te parece Muy bien Muy bien Muy parecida Mirá por Lure lo que es Mira lo que es Igualita Igualita Mira lo que es Pero yo también le dibujé a Lure Porque yo también soy un gran dibujante A ver El mismo ¿Tú te parece? Guau, guau, guau Bueno Perdón, perdón Ahí está Mira Mira ¿Cuál hizo Fertun? Me quedo con él ¿Cuál hizo Fertun? Bueno Lure, mira ¿Qué te parece? Muy linda saliste Igualito Bueno Fertun ¿Dónde? Él después te va a poner Mi número es 0182 50 80 39 Por si me querés contratar Para ir a hacer esto En tu evento social A todos tus invitados Muy bien Gracias Fertun Salir por acá Andar para eso Y yo decir algo acá ¿Cuál es mi cámara? Acá bueno La Biblia dice El salmista David dijo Aunque mi padre y mi madre Me dejara Con todo Jehová me recogera No sé ¿Cuál es la situación Que vos vivís? No sé si tu padre Te aceptaron o no Te rechazaron Sufruto de la violación Lo que fuera Un embarazo no deseado Vos estás acá Porque Dios en su soberanía Lo permitió Y tenés un propósito Pero hay que arrancar Por este lado Recibiéndole a Cristo Como nuestro Salvador Arrepentido de nuestros pecados Quiero orar por vos Y quiero que ores conmigo Si es que sentí a hacerlo Y si lo haces de corazón Dios va a transformar tu vida Como lo hizo con luz Oramos Padre celestial Vengo ante ti En fe Reconociendo que tengo un propósito Que he nacido Con un propósito Y que necesito de ti Te pido perdón De mis rebeliones De mi pecado De mi enojo Y te pido Señor Que sane mi corazón Perdone mis pecados Y con tu sangre Precésame Limpies Abro mi corazón Señor Para que tú entres en él Y sea el Señor En mi vida Y Señor Por la fe en Cristo Recibo tu palabra Recibo el mensaje De salvación Y me considero Un hijo tuyo Con un propósito Especial En este mundo En el nombre de Jesús Amén Que Dios te bendiga Y si el Señor Permite Nos vemos el próximo jueves A las 21 horas Por la RCC Nos vemos Chao 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 Señor Stark Nos vemos Muchas gracias Y nos vemos La semana que viene Con Sálvese Quien quiera Que la realidad Que estás ahí Es tiempo de oír Lo que te tengo que decir Te doy mi promesa Sabes que voy a cumplir Que la realidad No pa' que tu fe en mí Consuelo deseas Tu entorno tiene las huellas De un gran temporal Que destruyó todo Pero aún no es el final Verás al sol nuevamente brillar Y nos vemos